de este tema con especialistas. Está en línea con nosotros Fernando Marengo, que es economista de Arria Submacronalistas, y ya lo estamos anudando, que siempre gentilmente nos atiende y nos aclara todas estas cuestiones. Fernando, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a priori, en términos generales, cómo evaluar las medidas que ayer se conocieron por el boletín oficial y que empiezan a regir a partir de ahora, con esto de un control cambiario y esta obligación a los exportadores a liquidar más rápidamente divisas. Si uno combina las medidas de ayer con las medidas que se anunciaron la semana pasada sobre el famoso reperfilamiento de deuda, esto es claro que lo que está tratando de hacer el gobierno es despejar dudas sobre el nivel de reservas que tiene para defender el tipo de cambio. A ver, el Banco Central tenía un nivel de reservas que eran parte suya, parte del gobierno, y que de eso lo tenía para enfrentar vencimientos de deuda, a la vez que les ande el tipo de cambio. Pospaso el escenario de desandar el tipo de cambio, aparentemente por las estadísticas, que no son al día, que tienen las semanas de retraso, se empezó a ver alguna demanda de dólares directamente por repósito en dólares, pero también demanda de dólares contra pesos que circulan en la economía. Entonces lo que priorizó tanto Hacienda como el Banco Central fue dejar las reservas suficientes para defender el tipo de cambio, de manera de no tener que enfrentar nuevas evaluaciones con el consecuente impacto en precios de inflación y en el ingreso disponible de la gente de menores recursos. Y a ver, las medidas de ayer van en la misma línea. Sí, a la medida de ayer básicamente lo que hiciste fue si aquella persona que pudiera comprar más de 10.000 dólares por mes no lo puede hacer. Los exportadores tienen la obligación de... A ver, con lo cual limitar de alguna forma la demanda. Uno le dice, bueno, pero nadie puede comprar, y estoy de acuerdo, digamos, es muy difícil, pero lo que estaba haciendo es sacando la demanda de grandes individuos. Lo segundo que hace es obligar a los exportadores a la liquidad de divisas, que de alguna forma lo que estaba haciendo es generando oferta de dólares. Lo tercero que estaba haciendo, que no me queda claro todavía muy bien cómo se implementa, la empresa le está prohibiendo dolarizar patrimonio, de alguna forma atesorar dólares. No sé cómo simplemente se atesora el interdólares. Pero lo que estaba haciendo es tratando de disminuir disminuir la demanda de los sectores de mayor poder de compra de la economía, ya sea individuos o empresas, en pos de garantizar un tipo de cambio estable para el común de la gente y que trate de tener menos impacto en precios. Ahora también no podemos dejar de obviar que cada vez que uno pone un cupo a la compra de dólares es esperable que aparezca un mercado dual, que se desdobla el mercado con un 70% de impacto. A ver, esto sería, el gobierno está tratando de ir recortando los caminitos de salida que tendría el dólar hasta aquí, tratando de tener mayor disponibilidad para tener bajo control el tipo de cambio. ¿Resumido sería algo de eso? El objetivo es el tipo de cambio. Es un objetivo. Pero hay que tener claro que si había algún individuo que podía comprar más de 10.000 dólares por mes y quiere comprar más de 10.000 dólares va a conseguir 10.000 a un tipo de cambio oficial y el dólar 10.001 va a tener que ir a otro mercado a conseguir. Fernando, buen día. Javier, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Bien, y en este punto la inflación ¿qué se especula? Porque es otra de las aristas también para que no siga subiendo pero bueno, por ahí algunos puntos más de incremento, ¿no? A ver, hay 2.1 La inflación consecuencia de la devaluación del 12 de agosto hay un tipo de cambio si tú fues de 45 a 60 apenas abrió el mercado claramente eso ya tuvo el impacto en precios pero estadísticamente por cómo se mide la inflación que es el promedio de los precios del mes te va a pegar poco en agosto y mucho más en septiembre entonces es como que la inflación de septiembre ya de alguna forma está jugada por la depreciación que tuviste a mitad de agosto ahora la medida que anunciaste en estos días digamos, si vos lográs estabilizar el tipo de cambio en 60 eso no debería tener impacto en precios pero si aparece un segundo mercado con una cotización arriba de los 60 61 que hablaba ayer el ministro claramente empezás a tener impacto en precios por ese desdoblamiento del mercado de cambios ¿no? A ver, siempre hay que pensar que cuando uno va a formar precios de cualquier producto no se fija cuánto cuesta sino cuál es el costo de reposición y en la medida que el producto que yo voy a tener que reponer dentro de un mes depende del tipo de cambio yo no tengo que formar una expectativa del tipo de cambio si no me estoy descapitalizando el mes Claro Fernando Fernández mi nombre buenos días te quería preguntar si realmente como dijo anoche el ministro no pasa nada si no llega el próximo desembolso del Fondo Monetario estas medidas estarían poniéndonos por delante de una situación así A ver, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso a ver yo creo que el gobierno previo a las PASO tenía una situación bastante solvente en cuanto a perfil de vencimiento de deuda hasta fin de año calzado con desembolso del Fondo Monetario ahora como empezó la duda respecto al desembolso del Fondo Monetario lo que hiciste fue tomar todo este set de medidas la semana pasada hasta ahora tratando de minimizar la pérdida de dólares entonces ahora esos dólares para que a ver si no entra la plata del fondo y bueno todo lo que vencía de cortísimo plazo ya de alguna forma lo patie desde el vencimiento a 3 y 6 meses con lo cual no necesito dólares para eso ahora los dólares son para bastante tipo de cambio bien Fernando la última desde hoy queda otra vez con protagonismo el dólar blue vuelve a escena el dólar blue desde hoy a ver cada vez que uno pone de alguna forma un control de capitales si vos estás poniendo el control de capitales es porque hay un nivel de demanda y no estás dispuesto a satisfacer toda esa demanda una vez que vos satisfacés lo que dispusiste si sigue existiendo demanda necesariamente va a aparecer un segundo precio claro está bien Fernando como siempre muchísimas gracias muy amable un placer que andes muy bien que andes muy bien